Germán, yo quiero corresponder a otro acuerdo del señor Ibarra. Estuvo bien Claudia Sheinbaum en hablar de Ecuador. Muy bien, tiene nuestro respaldo el presidente en la invasión a la sede diplomática. Pero yo no quiero que ninguna sede diplomática tampoco sea un refugio de narcotraficantes ni de delincuentes. Tiene nuestro respaldo el presidente en Ecuador. Y de Ecuador me paso a Dinamarca. Este es un hospital en Dinamarca. Este es en Copenhague. Este es un hospital en Copenhague. Aquí está el centro de diabetes de Copenhague. Aquí está el mismo centro de diabetes de Copenhague. Dice que vamos en camino el señor Ibarra. Este es el psiquiátrico, un psiquiátrico en Dinamarca. Dinamarca. Este es Macuspana. Este es Villa Juárez. La última vez de las últimas sesiones de comité técnico del IMSS que estuve, 250 millones de pesos dejé para que se renovara este hospital y se hiciera del IMSS bienestar. Esto no es Dinamarca. No se le ha hecho nada a este hospital en seis años a unos cuantos minutos de donde nació el presidente López Obrador. Amor con amor se paga. Una niña destrozada en un elevador. Así está el sistema de salud. El sistema de salud se ha convertido en privilegios, señor Ibarra, como los de David Kersenovich en el Instituto Nacional de Nutrición, al que ahora encargaron David Kersenovich, que hizo el segundo, la segunda torre de hospitalización con fundaciones y con arreglijos de dinero y con Claudia Sheinbaum privilegiada. Aquí están las fechas de cuándo se ha ido a atender doblemente Claudia Sheinbaum. Febrero 3 del 2018, septiembre 28 del 2018, octubre 10 del 2020, noviembre 5 del 2020, junio 17 del 2022, diciembre 4 del 2022. Doble atención para Claudia Sheinbaum. Usted que me ve, ¿cuánto tarda en que la atiendan? ¿Cuánto tarda en que le den una medicina? Usted que me ve, ¿cuánto tarda en que le programen una cirugía? El sistema de salud pública, contrario a lo que dijo Claudia Sheinbaum, se privatizó. Y así lo dije cuando renunció al INSS. Hay más farmacias privadas que públicas. Y el servicio de salud del segundo piso que nos ofrece Claudia Sheinbaum es una niña atorada en un elevador. ¿Se atendió Claudia Sheinbaum en dónde? En el Instituto Nacional de Nutrición, por privilegios de David Kersenovich. Epigmenio. Entiendo. Entiendo lo que está sucediendo. Tanto con Xochitl como con Germán. Están muy ansiosos y muy desesperados. Lo que no reconoce el señor que muestra fotos, es que muestre las fotos de los 36 años de los hospitales privatizados, de los servicios subsidiados, perdón, entrega, subrogados, de la privatización de los servicios públicos, que hable de lo que sucedió con las facultades de medicina, cómo se limitaron los accesos, cómo se estableció cuotas y se redujo la capacitación de especialistas, que hable y que muestre las fotos de cómo dejó el PRI y el PAN al país. Cuántos años de saqueo que hable de las cirugías plásticas, de los funcionarios y gobernantes que se hacían durante tantos años y los sistemas de salud de privilegio para funcionarios, el seguro específico que tenían los altos funcionarios. No, Germán, entiendo que estés enojado, muy alterado y que quieras salir al ataque. Entiendo. Pero reconoce que hicieron pedazos el país, hombre. Reconoce la realidad que reconocieron los votantes el 2018. Le dijeron al PRI y al PAN, ya no. Le dijeron a los dos partidos, a los dos partidos, que representa Xochitl Gálvez. Dice que es candidata ciudadana. Miente. No existe tal figura. Es la candidata registrada ante la autoridad del Partido Revolucionario Institucional de Alito Moreno y del Partido Acción Nacional de Marco Cortés. Y es la representante del partido que votó en contra de los programas sociales. Aquí otra vez vamos a un montón de datos y acusaciones propias de Twitter. Muestra cada una de esas fechas y señala en qué sentido quiere decir un privilegio. ¿De qué se trató? Es igual como esta locura, este disparate de que la familia de Claudia Sheinbaum está en los Panama Papers. Eso es falso.